Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirlos. Estamos ya en Expectativa Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros transmitiendo desde Ciudad Juárez para todo el estado de Chihuahua. Bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información muy importante para usted. Quédese con nosotros en una hora de comentarios, de información, de noticias de 7 a 8 de la noche y por supuesto que hoy jueves, como todos los martes y jueves, nos acompañará el licenciado Leodoro Juárez con sus comentarios, su análisis sobre temas muy importantes que suceden en nuestra ciudad y también en el resto del estado de Chihuahua y con él vamos a platicar el día de hoy pues este tema ya tan discutido, tan comentado que es el programa que pretende implementar aquí en esta frontera de Juárez iluminado el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada Alvídez. Este tema que el licenciado Leodoro Juárez seguramente va a abordar puntualmente con toda su experiencia y sus conocimientos, puesto que él fue alcalde de Ciudad Cuauhtémoc. Él vivió precisamente esta situación, iluminar Cuauhtémoc, lo logró, pero sin endeudar a este municipio, el tercero más importante del estado de Chihuahua. Pues este va a ser el tema, este va a ser el tema y bueno, pues usted podrá participar comunicándose vía mensajes de texto, vía WhatsApp, en la línea que va a aparecer en su pantalla en estos momentos, 656-2728-901. 656-2728-901 es la línea que está en espera de sus mensajes. Y bueno, pues para abrir tema, para abrir el noticiero sobre este asunto, déjeme comentarle que el día de hoy, el día de hoy el diputado por Morena Miguel Ángel Colunga Martínez dijo que sin ninguna prisa, así lo expresó, sin ninguna prisa por pasar al Congreso del Estado se discutirá el proyecto de iluminarias de Ciudad Juárez y mucho menos votar a favor de él. Esto lo dijo hoy el presidente o el líder de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga. El legislador señaló que está a favor de lo que sea mejor para esta ciudad fronteriza, pero que eso no implica en cuanto a las finanzas, por ello estarán revisando detalladamente todos los documentos presentados por el presidente Armando Cabada, presidente municipal de Juárez, el día de hoy ante la fracción parlamentaria o ante la coordinación política del Congreso del Estado precisamente el día de hoy jueves. Mire, vino el presidente municipal de Ciudad Juárez con el propósito de presentar el proyecto de Juárez iluminado. Era una presentación a fin de que tanto la comisión de presupuesto como la Junta de Coordinación Política pudiera aclarar dudas o hacer comentarios en relación al proyecto. Hay que señalar que ya está el proyecto dentro de la comisión de presupuesto y el propósito es que esta comisión lo analice a profundidad, si es necesario habrá mesas técnicas de discusión y que al final concluya con un dictamen, el mismo que pueda subirse al pleno. Hay que estar analizando varias cosas, ¿no? Desde el propio diagnóstico que se tiene del alumbrado en Ciudad Juárez y así como el presupuesto. Bueno, mire, en el caso de Moreno, nosotros estaba haciendo el análisis. Yo quisiera comentarle dos cosas. Primero, en el diagnóstico, en lo que es la necesidad del alumbrado, ahí coincidimos en que el alumbrado es necesario. O sea, no tenemos ninguna duda de que se requiere del alumbrado público. No tenemos duda de que se requiere ahorrar energía. No tenemos duda de que la gente debe de pagar menos. Pero donde no coincidimos es en la forma en que se quiere hacer el proyecto. Ahí es donde no coincidimos. No, 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 no hay prisa. O sea, lo importante es que las cosas se hagan bien y no le hace que se lleve tiempo. Pues efectivamente, como dice el diputado Colunga sobre iluminar Juárez, pues eso se tendrá que hacer, se tendrá que hacer pronto, se tendrá que hacer cuando se tenga que hacer. Pero aquí lo importante es que los recursos que se van a aplicar, pues no sean recursos que se vayan a comprometer por las siguientes administraciones. A eso se refiere precisamente también el diputado Colunga. Pero también hoy platicamos con el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, el señor Omar Bazán, quien además es el presidente del PRI estatal. Omar Bazán dijo que bajo ninguna circunstancia, el voto del Partido Revolucionario Institucional será a favor de Juárez Iluminado. Así lo expresó. Sí, hubo la reunión de la Jopopo, entiendo que vinieron gente del municipio de Ciudad Juárez a hacer su proyecto. La bancada del PRI no acudimos por falta de acercamiento y de diálogo que no ha tenido el presidente municipal Cavada con nuestro partido, entonces no vimos necesario acudir a escucharlo cuando él no ha tenido la cordialidad de invitarlos. Como están los dictámenes el día de hoy de Chihuahua y de Juárez, no hay día de la bancada del PRI a favor de ningún proyecto. Bueno, pues ahí está el diputado Omar Bazán, líder del PRI estatal, él personaliza este asunto. Dice, como no nos ha invitado, pues tampoco nosotros vamos a ir. Y miren, gran parte tiene razón, pero como legislador, como representante popular, yo creo que tiene que atender a su pueblo, el que votó por él, aunque no lo hayan invitado. Mire, en otro tema, bueno, siguiendo con este tema, mejor dicho, el día de ayer estuvo aquí la alcaldesa de la capital del estado de la ciudad de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Sobre este tema también platicamos con ella. Ella nos dice que Chihuahua Iluminado es con finanzas sanas, que es como se encuentra la ciudad de Chihuahua, con finanzas sanas, por lo que no hay problema de tener un proyecto de luminarias, puntualizó la alcaldesa de la ciudad de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. La edil indicó que su proyecto de Iluminemos Chihuahua no presenta trabas en el Congreso del Estado, argumentando que todo está justificado. Además, precisó que el proyecto de la capital y de esta ciudad fronteriza, de Ciudad Juárez, son diferentes, dijo, son diferentes en muchas cosas, y sobre todo que no es un proyecto para competir con el alcalde de Juárez, ni hacerse propaganda ella misma. Así lo dijo. Que proviene de un diagnóstico muy robusto, con cifras muy robustas de lo que es la iluminación en Chihuahua, que será un servicio equitativo para todos los chihuahuenses en la capital. En Chihuahua, desgraciadamente, los chihuahuenses no tenemos igualdad en agua potable, en drenaje, en pavimentación, pero este será el primer servicio público de calidad para todos los chihuahuenses, porque quien tenga la mejor luminaria, tecnología LED, en la colonia o el fraccionamiento más desarrollado en el municipio, lo tendrá aquella colonia más marginada en la ciudad. Es un igualador social, el proyecto que estamos presentando en Chihuahua, y además se generará varios ahorros porque se obtendrá una fuente renovable de energía, de una fuente fotovoltaica, y además, pues todos sabemos que el consumo de tecnología LED te disminuye de un 40 a un 60%. Bueno, pues te digo que en la capital, antes de incluso denunciarlo públicamente, reunimos a los líderes del sector productivo, de la sociedad civil organizada, a los rectores de las universidades para mostrarles el proyecto, para robustecerlo, para hacer cambios, modificaciones, y vienen acompañándonos el presidente del CCE, de Desarrollo Económico en Chihuahua, los rectores del TEC de Chihuahua, de la UAT, vienen acompañándonos no solo para hacer un dictamen y un proyecto robusto y fuerte para el municipio de Chihuahua, sino también para constatar la transparencia de lo que va a ser una licitación nacional, pública y transparente. Bueno, pues hoy, ante los integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado, el alcalde de Juárez, Armando Cabada, presentó precisamente el proyecto de Juárez Iluminado, esto allá en la ciudad de Chihuahua, como ustedes pueden observar ahí en las imágenes, en el piso 15 del Congreso del Estado, del edificio legislativo, ahí se reunieron y ahí presentó su proyecto. El mandatario municipal se hizo acompañar del secretario técnico del municipio de Juárez, Víctor Valencia de los Santos, el oficial mayor Víctor Ortega Aguilar, y el coordinador de asesores Alberto Guzmán. La presentación se basó en los detalles técnicos y financieros del proyecto, asegurando con ello el presidente municipal de Juárez que se resuelve cualquier inquietud de los legisladores, así lo expresó el día de hoy allá en la ciudad de Chihuahua, Armando Cabada. En otro tema, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede ahí en la capital del país, en la Ciudad de México, pues dio a conocer un dato mucho, muy importante, un dato que nos lleva a pensar a todos los mexicanos, a todos los chihuahuenses, nos lleva a pensar en los procesos electorales. ¿Qué parte de los procesos electorales? Pues que los procesos electorales sean y sean organizados con respeto, con decencia y sin marrullerías. Eso es lo que todos los mexicanos quisiéramos para poder elegir a quienes nos van a representar en todos los cargos de elección popular. Ayer, como le decía la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, dio a conocer que la Procuraduría General de la República, la PGR, en el tiempo de Peña Nieto, presidente de México, sí utilizó recursos públicos en contra del entonces candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés. Y el día de hoy, pues nos abocamos a conocer la opinión de los políticos, de los presidentes de los comités municipales aquí en Ciudad Juárez. Y esto es lo que nos dijeron en relación a este lamentable y bochornoso tema. Si el 5% de lo que ha inventado el PRI en mi contra y que han repetido hasta el cansancio en todos los medios de comunicación es cierto, ¿por qué no proceden en mi contra la PGR y el SAT? Aquí estoy, saben dónde encontrarme, saben dónde vivo, me siguen todo el santo día con los vehículos del CISEN. Esas eran las declaraciones del entonces candidato a la presidencia de la República en el 2018, señalando Ricardo Anaya Cortés un constante acoso por parte de la Procuraduría General de la República en la administración de Enrique Peña Nieto. Pues meses después, y ya que hay nuevo presidente de México, sale la resolución de la Sala Superior de Tribunal Electoral, la cual señala que la PGR utilizó recursos públicos para afectar al candidato de la coalición por México al Frente, resolución que el propio Anaya Cortés dio a conocer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace apenas unos momentos el Tribunal Electoral finalmente resolvió, y además por unanimidad, lo que nosotros siempre dijimos, que durante la campaña presidencial la PGR actuó de manera tramposa, afectando la equidad en la contienda. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias. Quiero agradecer de todo corazón a las casi 13 millones de personas que a pesar de tantas mentiras decidieron votar por mí. Y también agradezco a quienes votaron por otro candidato, pero han condenado y han reprobado este tipo de atropellos. Y miren, más allá de mi caso en lo personal, en verdad espero que este tipo de maniobras tramposas nunca más se repitan, en contra de ningún candidato o candidata, porque así no puede funcionar una democracia. Les mando un abrazo con mucho afecto, de muy buen ánimo, y deseando en verdad lo mejor para México. Pero, a nivel estatal, ¿qué opinan los partidos políticos al respecto? Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, del cual emanó la administración federal pasada, el presidente estatal Omar Bazán, únicamente se limitó a decir que sean las instancias actuales las que lleven el proceso, al cuestionar el actuar de su partido. Sí, bueno, por eso, que se determine los asuntos correspondientes, qué bueno que el tribunal ha determinado, si es que lo hubo, algunas anomalías, y que ya sean las instancias actuales, ya no de un gobierno privista, la que determine la carpeta de investigación ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Bueno, estaremos atentos que hacia el futuro no se den estas circunstancias que hoy el tribunal está marcando como irregulares. Eso sí, señaló el actuar del Instituto Estatal Electoral al rechazar la revocación de mandato al gobernador Corral. Por su parte, el coordinador estatal de Programas Sociales y diputado federal con licencia por Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, mencionó que se debe investigar y sancionar cualquier guerra sucia, pero sobre todo, son actos que han quedado en el pasado. Debe investigarse y debe sancionarse a los responsables cualquier guerra sucia. Afortunadamente esos tiempos han pasado, pero son recientes de cualquier manera y deben investigarse, desde luego. Sin duda, será cuestión de horas para saber si el panista Ricardo Anaya Cortés decide tomar acciones legales con respecto a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Gamaliel Carrasco, Iracema Gutiérrez, Expectativa Noticias. Pues sí, mire, ahora como bien dice el viejo y sabio refrán popular, bueno, pues ya palo dado ni Dios lo quita, pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en los próximos procesos electorales? Porque mire, se siente un precedente mucho muy importante con esto que está diciendo ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si hubo trampa, si hubo, discúlpeme la expresión, si hubo chanchullo, como prácticamente lo damos a conocer o así lo entendemos muchos mexicanos. Hubo trampa, hubo mañosada, por decirlo de alguna otra forma. Pero después de todo esto, ¿qué va a suceder? Porque se pierde credibilidad, como lo dijo el excandidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, se pierde la credibilidad en los procesos democráticos, en los procesos electorales. Tanto dinero que se gasta precisamente en los tiempos electorales. Los partidos políticos gastan muchísimo dinero. El Instituto Nacional Electoral gasta muchísimo dinero también. Es un derroche de recursos increíbles como para que después, después de casi ocho meses, salga la opinión pública, diciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, miren, lo que ya sabíamos todos o lo que se sospechaba que estaba ocurriendo, pues resulta que sí es cierto. Pero después de eso, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo blindar precisamente los procesos electorales para que se tenga credibilidad en el resultado de los mismos? Porque esto, insisto, sienta un mal precedente y pues qué penita, qué vergüenza, ¿no cree usted? Bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Expectativa Noticias. Acompáñenme. 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 Acompáñenme.